Empezando a cumplir las promesas de campaña, que dijimos que íbamos a hacer una pileta en cada uno de los polideportivos, ya hemos comenzado el número uno y el número dos, y estamos haciendo la reforma en el número tres. Creemos que es importante para la inclusión, para la contención social. Nosotros fundamentalmente lo que queremos es que los chicos vengan a la colonia, traídos por los padres, que los padres lo traigan caminando y se los puedan llevar al mediodía caminando. Eso es muy importante, primero lo que significa el deporte y después lo que significa el contacto familiar. Todo lo que está ahora en marcha de las obras y las que se van a hacer son todos con fondos municipales, por eso es muy importante la colaboración que han tenido los vecinos, que siempre el intendente lo afirma y lo dice en todas las entrevistas que tenemos, que gracias a la colaboración del municipio y de todos los vecinos se pueden realizar todas estas obras que son tan importantes para toda la comunidad de San Fernando. El objetivo es que estén los tres polideportivos con su pileta de natación para que toda la comunidad de San Fernando pueda llevar a los chicos a la colonia, según su cercanía, en la colonia que más les convenga. Creo que todo lo que hagamos hoy por los chicos va a ser lo que tengamos en la Argentina dentro de 20 años. ¡Gracias!